Este payaso los va a dejar boquiabiertos. Bienvenido a WatchMojo Español, hoy presentamos el top 10 de cosas que necesitas saber sobre el Joker. Antes de comenzar, publicamos videos todos los días, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista, vamos a echar un vistazo a lo que sabemos hasta el momento y a los detalles del rodaje de la próxima película del Joker que se estrenará en octubre de 2019. Número 10. Está ambientada en los 80. En una entrevista con Collider, el actor Shea Gwiggum, quien interpreta a un policía de Gotham, mencionó que la película tiene lugar en 1981 cuando la ciudad era dura. Los años 80 fueron una década especialmente importante para la franquicia de Batman. A través de The Dark Knight Returns y Batman Year One de Frank Miller, el justiciero encapuchado regresó a sus complejas y sofisticadas raíces. Y cuando la película de Tim Burton de 1989 llegó a las salas, el público se olvidó por completo de la versión de Batman de Adam West. En 1988 se estrenó The Killing Joke de Alan Moore, considerada como la historia del Joker más importante. Con tanta historia ambientada en los años 80, la década debería proporcionar un telón de fondo adecuado para esta versión más valiente del príncipe payaso del crimen. Número 9. Es una historia de orígenes. Uno de los aspectos más inquietantes del retrato del Joker por el que Heath Ledger ganó un Oscar fue el hecho de que nunca supimos de dónde venía. El Joker cuenta un par de historias sobre cómo tiene sus cicatrices, pero no está claro qué versión, si es que la hay, es verdadera. Te ves nervioso. ¿Es las escuelas? ¿Quieres saber cómo los conseguí? Esta película, sin embargo, será una historia de origen completamente detallada centrada en Arthur Fleck, un comediante en apuros cuyo fracaso, locura y falta de propósitos lo impulsan a convertirse en el Joker. Aunque algunos fans prefieran no saber todo sobre la biografía del Joker, recuerda que The Killing Joke logró explorar los orígenes del personaje sin dejar de ser ambiguo. Al Joker le gusta que su pasado sea de opción múltiple, por lo que tener una historia detallada alineada con su ya extensa filmografía no es nada inoportuno. Número 8. El talento involucrado. Todd Phillips empezó dirigiendo comedias como Road Trip, Old School y Starkey & Hodge. ¿Puedo traerles una bebida? ¿Tienes seguro que puedes, señor Johnny Redneck, ¿ok? ¡Hazlo! 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 Mientras que el Joker tiene un sentido del humor retorcido, la película será esencialmente un thriller de crimen psicológico, lo que llevará a Phillips a un lugar más oscuro que nunca. Phillips co-escribió el guión con Scott Silver, quien trabajó en dramas como Eight Mile y The Fighter. ¿Sabes lo que quiero decir? Esto es una oportunidad de una vez en una vida. La película reúne a Phillips con el coproductor Bradley Cooper, habiendo previamente trabajado juntos en la trilogía de The Hangover y A Star is Born de 2018. ¡Hazlo! 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 Otra productora, Emma Tillinger-Koskopf, es más conocida por su trabajo con Martin Scorsese en películas como The Wolf of Wall Street y The Departed, lo que indica que podemos esperar una mezcla similar de comedia negra y drama duro en Joker. Número 7 Leonardo DiCaprio fue considerado como protagonista. Dado que Martin Scorsese se encargó de producir Joker durante un breve periodo, no debería sorprender que Leonardo DiCaprio fuese considerado para interpretar al Joker. Según un artículo del Hollywood Reporter publicado en septiembre de 2017, el estudio esperaba que Scorsese pudiera atraer a su antiguo colaborador al mundo de las franquicias de cómics. Por supuesto, el artículo también señalaba que todavía no se había hecho ninguna oferta y que, textualmente, las posibilidades de conseguir a DiCaprio podrían ser mínimas o nulas. Aunque internet se llenó de rumores de que DiCaprio podría interpretar al Joker, nunca se materializó nada. En febrero de 2018, Variety informó que Joaquin Phoenix se había reunido con Todd Phillips para hablar de The Joker y que el actor nominado al Oscar aceptó oficialmente el papel poco después. Número 6 En una era dominada por universos fílmicos, las películas de cómics tienden a provocar futuras secuelas, spin-offs y crossovers. Joker, sin embargo, será una historia única sin ningún seguimiento. Si la película es un éxito, podría conducir a películas de DC más independientes que no sean parte de un universo compartido. Este enfoque suena similar a Imaginary Stories de DC y Elseworlds que, por lo general, tienen lugar fuera de la continuidad establecida. Joker también puede allanar el camino para adaptaciones de cómics experimentales más arriesgadas capaces de dar más libertad creativa a sus directores. Nada está escrito en piedra todavía, pero según The Hollywood Reporter, esta nueva línea de películas podría llamarse DC Dark o DC Black, con Joker como su primera entrega. Número 5 Tiene un presupuesto más bajo Parece ser una mentalidad en Hollywood que si un estudio quiere que una película tenga éxito, necesita gastar más de 100 millones de dólares en ella. Con Joker, sin embargo, los cineastas podrían demostrar que a veces menos es más. Con un presupuesto de solo 55 millones de dólares, el precio de esta película no cubriría ni la mitad de lo que costó hacer Batman vs Superman o La Liga de la Justicia. Teniendo en cuenta que ninguna de ellas cumplió con las expectativas en taquilla, un presupuesto menor para Joker tiene sentido, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista creativo. Joaquin Phoenix había estado interesado en hacer un estudio de personaje de bajo presupuesto sobre un villano de los cómics durante cierto tiempo, y Joker suena justo como a lo que él tenía en mente. Número 4 El papel de Robert De Niro Robert De Niro interpreta a Murray Franklin, presentador de un programa de entrevistas quien contribuye a la transformación de Arthur en el Joker. El personaje suena un poco como Dave Endocrine, el presentador del programa de entrevistas que comete el error fatal de entrevistar al Joker en The Dark Knight Returns. Murray comparte un paralelo aún más aparente con Robert Popkin, un comediante mentalmente inestable, interpretado por De Niro en The King of Comedy de Martin Scorsese. En esta película, Rupert se obsesiona con un presentador de un programa de entrevistas interpretado por Jerry Lewis, no muy diferente a como Murray arrastrará a Arthur por un camino oscuro. Número 3 Influencias The King of Comedy no es la única colaboración de Scorsese y De Niro que inspiró a Joker. La película también hace alusiones a Raging Bull, la historia de un boxeador autodestructivo que más tarde se convierte en comediante. El avance de Joker también transmite un aire que recuerda a Taxi Driver. Al igual que Arthur Fleck, Travis Bickle quiere ser aceptado desesperadamente, pero no parece encajar con el resto de la sociedad. Arthur y Travis se vuelven caóticos, excepto que uno se hace una cresta, mientras que el otro se embadurna con maquillaje de payaso. Aparte de la filmografía de Scorsese, la película tomará prestada una buena parte de The Killing Joke, que sugería que el Joker podría haber sido un comediante fracasado que se volvió loco después de un mal día. Número 2 El maquillaje del Joker El Joker de Heath Ledger fue una versión completamente única del personaje, con un maquillaje de guerra que lo hacía parecer más a un terrorista que a un supervillano tradicional. El Joker de Phoenix también busca un enfoque más maduro, y también se basa en su maquillaje para ello. En realidad, mucha gente ha señalado que el maquillaje del Joker en esta película comparte un parecido sorprendente con el asesino en serie John Wayne Gacy cuando se convertía en Pogo el payaso. ¿Qué pasa? ¿Has visto a un clavo antes? Al unirse a un club de payasos en 1975, Gacy hizo que algunos de sus compañeros payasos levantasen las cejas, ya que creyeron que las afiladas esquinas rojas pintadas alrededor de su boca podrían asustar a los niños. Ya sea que el maquillaje del Joker haya sido inspirado por Gacy o no, ambos tienen la reputación de ser payasos asesinos. Con Wonder Woman convertida en un éxito entre la crítica y el público por igual, DC Film se dio cuenta de que sería mejor centrarse en un personaje a la vez en lugar de hacer malabarismos con varios al mismo tiempo. Mantenerse más independientes también benefició a Aquaman y Shazam. Sin embargo, todas esas películas formaban parte de un mismo universo compartido. Pero Joker no tendrá relación alguna con la interpretación del personaje en el universo extendido de DC o a la de Jared Leto. Hablando de esta nueva dirección, la presidenta de DC Entertainment, Diane Nelson, afirmó que En el futuro verán que el universo cinematográfico de DC es un universo, pero uno que viene del corazón del cineasta que lo crea. A principios de 2019, en una entrevista con LA Times, el exdirector general de Warner Bros., Kevin Tsushihara, garantizó que veremos mucho más el enfoque en las experiencias individuales en torno a personajes individuales. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días. ¡Suscríbete al canal!